Bueno, en esta grabación voy a comentar una aplicación de la matriz inversa a la resolución, concretamente, de un sistema de ecuaciones lineales compatible y determinado. ¿Vale? Entonces, un ejemplo que he preparado es este, este sistema de ecuaciones lineales, de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas que ya avanzo, que es compatible y determinado. Es decir, la solución es única y tenemos que encontrar un valor para X, un valor para Y y un valor para Z. Vimos hace tiempo que los sistemas de ecuaciones lineales pueden escribirse en forma matricial, de esta manera, y llamando A, X y B a las matrices de los dos miembros de la igualdad, podemos escribirlo de esta forma también. Bien, se trata de despejar la X. Entonces, para conseguir que la X aparezca sola en el primer miembro, vamos a multiplicar por la matriz inversa de A por la izquierda. ¿Por qué? Pues porque A menos uno por A es la identidad, y la identidad por X es X. Así que una vez tenemos despejada la X, el cálculo que tenemos que hacer es el de la inversa de A por B. Bien, pues en el vídeo anterior, precisamente calculamos la matriz inversa de A, y nos había dado esta matriz. Esto, para repasarlo, podéis mirar otra vez el vídeo anterior, si lo deseáis. Entonces, haciendo esta multiplicación, por el vector columna de los términos independientes, para hacer el vídeo y hacer los cálculos, veréis que nos da el vector columna formado por los elementos menos un medio, tres medios y tres medios. Como X tiene que ser igual al primer elemento, y al segundo, y Z al tercero, esta es la solución del sistema de ecuaciones lineales. Este método se llama método de la matriz inversa, y ahí tenéis una aplicación de la misma. Por supuesto, hay más aplicaciones de la matriz inversa que en su momento las comentaremos. Bueno, pues hasta la próxima.